A la orilla de una playa Una sombra negra vi Yo me retiraba de ella Y ella se acercaba a mí Caballero, caballero ¿Qué andas siendo por aquí? Ando en busca de mi esposa Que hace tiempo la perdí Pues su esposa ya está muerta Eso mismo yo lo vi Cuatro candeleros blancos Le alumbraron a ella ahí Lo que me dijo mi esposa Casante no andes así La primera hija que tengas Le pondrás igual que a mí De cuatro hijos que quedaron Sácalos a divertir Lómbrame cuando les hables Pa' que se acuerden de mí Se secó la flor de mayo Se secó la flor de abril Son recuerdos de mi esposa Que dejó antes de morir La primera hija que se acuerden de mí Se secó la flor de abril 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 Se secó la flor de abril